Segunda poción del día, estamos hablando de la frola espectacular que tiene dulce de batata y dulce de leche. Ah, doblete. Es una espiral. Es difícil atravesar un embarazo al lado tuyo. ¿Cómo vas a ser? Por favor, yo te cuido. ¿Puedo contar algo? No, nada. Yo soy membrillero. Sí. Dije, batata, mmm. Vine a comerla como diciendo, a ver, no sabés lo que es esto. En serio, yo soy muy de la batata. Muy dispuesto a renegociar el membrillo por la batata y la dulce de leche. Epa, eh. Prueben esta frola porque es espectacular, chicos. Arranco con la receta porque vamos con la masa. Estamos hablando de la masa de una frola. Es fácil, es rica y es bien sencilla. La vamos a hacer con nuestras manos. Muy bien. Voy a arrancar con harina. Sí, harina cuatro ceros que voy a colocar y voy a empezar a mezclarle azúcar. 500. 500. 500 de harina, sí. Sí. Y de azúcar, 180. Muy bien. Una pizquita de sal. Le vamos a poner un hilito nada más de esencia de vainilla. Muy poquito ahí, un saborcito mínimo. Ralladura de limón. Mirá la frola esa. A ver, vos llegás a mi casa y yo te espero con esta porción de frola y vos decís, perdón, ¿qué es eso? Eso es una espiral de dulce de leche repostero. Qué cosa rica, eh. Y dulce de batata que te deja, ¿sabés qué? Dame cuatro o cinco mates y dame una de estas. Podés hacer individuales, las podés regalar. Ah, qué lindo. Para el fin de semana voy a visitar familiares que me llevan esto. Quiero un mate. Ah, no, porque dijiste recién dame cuatro o cinco mates, perdón, eh. No, no, perfecto. Como contás siempre, un lindo emprendimiento, ¿no? Lindo emprendimiento. Un microemprendimiento. Un microemprendimiento, así se dice. Fijate eso, las mini, las chiquititas, las vas a poder hacer súper fácil. Te lo repaso. Harina cuatro ceros, azúcar. Ralladura de limón. Sí. Un poquito de esencia de vainilla. ¿Sí? Le vamos a colocar, mirá, con una cucharita voy a colocar, voy a hacer un huequito y voy a colocar en el centro manteca cortada en cubos frías. 200 gramos. Muy bien, ahí va. Le vamos a poner también un huevo. Uno solito. Sí, un huevo por acá. Y tengo una yema que también la voy a agregar. Dale. ¿Se ve? Una yema de huevo. Esto le va a dar color y esto va a hacer que pegue y quede perfecto. Esto es para la masa. Estamos hablando de la masa de la frola. Una masa que de verdad es rica y la podés hacer fácilmente. Nos está mirando uno de nuestros compañeros, acá estoy hablando de Jiji, ¿sí? Que le gusta mucho la pastelería. Sí, como cocina, ¿eh? Como cocina nuestro compañero. Y estuvo haciendo una frola el otro día, muy rica. ¿Qué tal? Y está che... ¿Te trajo para probar? Me trajo para probar. Muy bien. Deme en brillo. Y hoy está chequeando porque le está gustando y parece que la familia le dijo, Jiji, quiero que me hagan la de dulce de leche y dulce de batata. Qué rico. Señores, con un cornet, mano limpia con un cornet, empiezo a trabajar despacito y a darle con cuidado para lograr una especie de arenado con esta preparación. Vas a ver que te va a quedar un poquito seca. Y acá la diferencia de la receta habitual de la frola es que yo le voy a incorporar un poco de leche a la masa. Se ve un poquito de leche a la masa. Eso le va a dar mucha más suavidad a tu masa. Y va a ser la masa de la frola. Ahí está. Divina, espectacular. De leche 125 centímetros cúbicos. Exactamente. Fíjate, voy haciendo el arenado, pero claro, vos decís, pará, che, esto no se pega, es imposible lograrlo. ¿Cómo uno todo esto? ¿Cómo lo voy a unir? Mirá, primero voy rompiendo, voy arenando toda la manteca fría. Fíjense que acá no comencé con la manteca pomada, sino que con la manteca fría puedo trabajarlo correctamente. Agregue un huevo, agregué una yema. Bien. Y voy a agregar, en este caso, la leche en dos partes. Leche fría también, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que la manteca no se haga pomada, no se me haga una pasta rápidamente. Ok. Termino de incorporar entonces el resto de la leche y ya tengo todos los ingredientes dentro de un bowl. Estoy haciendo la masa de una frola. Hoy elegimos frola de batata y dulce de leche. Ok. Para los indecisos, para los que dicen, ¿sabes qué? No sé, la quiero batar. No sé, hoy no sabría qué decirte. Que me embrille o no, de ninguna manera. No. Pero sí de dulce de leche. ¿Sabes qué haces? ¿Qué haces? Esta masa vos la podés preparar en grandes cantidades y la podés tener en el freezer, la podés reservar. Me encanta. Hasta seis meses para poder hacer una frola cuando tengas ganas, cuando quieras. Perfecto. ¿Sabes qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Le ponemos papel film, sí, la envolvemos, hacemos una especie de ladrillito. Sí. Con papel film para aplastar esta masa y conservarla. Una vez que uno todo, voy a hacer lo que llamamos un fresado. Ah, bien. Cuando hablo de un fresado, estoy hablando de incorporar la harina a los secos. Sí. Sin tener que amasar. Perfecto. ¿Qué pasa si yo empiezo a amasar esta preparación? Te va a quedar elástica. ¿Cuál es la idea de una frola? ¿Qué es lo lindo de una pasta? Que se desgrane. Que se desgrane totalmente. Que vos lo puedas comer y se desgrane perfectamente. Mira, hice un primer fresado, lo aplasto un poquito y vuelvo a fresarlo. Fijate que ya en el segundo fresado, trabajo que hago con la palma de la mano, como arrastrando, como rompiendo, ya se empieza a incorporar casi la totalidad de la masa. Este trabajito, ¿sabés por qué es fundamental? ¿Por qué? Insisto, para que no te quede la masa elástica, ¿de acuerdo? Está llegando mi compañera. Mis, mi compañera. Ya poquito se arrima, ¿viste? Viene despacita con el compañero, ¿de acuerdo? Sí, vengo despacito. Está rico. Cuando haces eso, quiero contarles que en un ratito va a estar la doctora Magirena con nosotros. Hablando de la menopausia, un tema que a las mujeres nos alerta muchísimo. Todo lo que quieras saber, todo lo que le quieras consultar, porque ella además es ginecóloga, es sexóloga. Le podés preguntar lo que quieras al hashtag Morphic. Los hombres también, porque muchas veces también les debe pasar que no saben cómo tratarnos, cómo acompañarnos, así que está bueno que nos hagan todas sus consultas. En un ratito venimos con eso también. Y en un rato vamos a vivir hoy en el día del folclore, el folclore con cara de mujer. Vamos a vivir, vamos a cantar, vamos a vestir, vamos a vivir el folclore que es tan importante en nuestro país, el folclore con cara de mujer. Vamos a vestir, ¿quieren? Porque nos vamos a vestir realmente, vamos a estar listos y preparados para estar a la altura, porque hoy vivimos el folclore. Con cara de mujer, me encantan las boleadoras. Y a ustedes que están en casa les digo que no solo ellos dos se van a vestir, sino también los periodistas del programa. Esto fue decisión tuya, ¿qué pasa acá? ¿Con quién estás hablando vos? Chicos, no se preocupen, yo estoy hablando con la persona que corresponde para que haga esto. Les voy contando qué estamos haciendo. Entonces, estamos con el fresado. Estoy con el fresado, ¿de qué estoy hablando? De la incorporación, ¿sí? Correcta de la manteca, la harina, los huevos, la leche, o sea, lograr una masa correcta. Sin amasar. Una masa que no tiene que tener amasado. Ajá. Entonces, limpio la mesada, te dije que yo esto necesito darle frío y que lo voy a conservar. Entonces hago una especie de ladrillito. Con cara de mujer. Con la masa. Exactamente, no, ese es el folclore. Hago una masita que la voy a guardar directamente así, media aplastadita. ¿Por qué la aplasto? ¿Por qué hago este trabajo? Porque es la manera más sencilla de que tome frío. Porque es la manera más equilibrada, ¿sí? Para después sacarlo de este film y estirarlo. No dejo un bollo, ¿se entiende? Clarísimo. Lo dejo un poquito aplastado. Nico, ¿llevamos esta en la heladera? Perfecto. Termino de, sí, termino de incorporar. Termino de incorporar, ¿sí? Y limpiar mi mesada y voy a agarrar la masa, masa que está descansada, masa que me dejaron la mitad, me parece, si la tengo más chiquita, más pequeña, y puedo empezar a estirar. ¿Estamos haciendo la frola de qué? De dulce, de leche y batata. Es espectacular, ¿eh? ¿Puedo decir que es la frola de tu vida? ¿Sabés que sí? Para mí, ¿sabés que sí? Revolucionaste la panadería. Y fíjate esto, no hice 50-50. No. O sea, no hice la mitad de la frola por un lado, la mitad de la frola por otro. Lo que estuve haciendo ahí es un espiral. Señoras y señores, saco la masa de la heladera. Fíjate que si está fresco esto, lo que va a ocurrir acá, toma Nico, te paso. Ahí está. Estoy corriendo, les cuento que en mi cocina tengo también un guiso de lenteja que se viene. Se viene un guisito de lenteja. Ese es el plato principal de hoy. Plato principal del día de hoy. Impresionante. Voy corriendo. Ahí está, cucharita porque estoy golpeando esta masa. ¿Por qué golpeás la masa, Santi? ¿Sabes por qué golpeo la masa, Euge? ¿Por qué? Porque tiene mucho frío. Está bien, bien fría. Entonces lo que necesito es que se vaya templando un poquito para poder estirar. Bien. Siempre que hagas esto en la mesada es necesario que tengas harina para que pueda correr. Me conviene darle golpecito de esta manera para ir templándola y fíjate que de alguna u otra manera la voy estirando un poco. La tengo que estirar hasta llegar al punto justo para poder forrar, para poder cubrir nuestro molde que no tiene nada. No tiene ni manteca ni nada. Excelente. Prendete el horno porque vas a hacer unas frolas espectaculares, ricas, sabrosas. Mis compañeros están metafrola, metafrola. Viste. Qué bárbaro. Les gusta la frola de manzana a ellos. En cualquier momento les voy a hacer la frola de manzana. Muy bien. Ahí están ricas, por Dios. Si no le damos la fruta a Santi, vamos a seguir rodando. No, obviamente. Aparte dicen que engordan todos al lado de la embarazada. Sí. Así que guarda. Yo me estoy cuidando mucho por las dudas. Mirá lo que voy haciendo. Voy estirando un poquito, giro para adelante. Perfecto. Estiro para adelante. Vamos a temperatura eso ya, Santi. Ahí va bien, ¿ves? Estoy estirando la masa. Hicimos la masa de la frola. Todo con las manos. No usé procesadora, no usé máquina y demás. Arranqué con harina. Sí, señor. Con un poquito de azúcar, una pizquita de sal, esencia de vainilla. Le pusimos un huevo, una yema. Una yema y leche. Fíjate esto. Estiro la masa. Llego al punto que quiero, bueno, entonces hago lo siguiente. Voy a levantar la masa y la voy a colocar sobre nuestro molde. Como tiene una buena cantidad de manteca, yo acá no necesito enmantecar el molde. Escuchaste en casa, ¿no? Sí. Muy bien. Para forrar el molde, lo que tengo que hacer es levantar correctamente la masa y darle el ángulo correcto a nuestra preparación. Yo voy a terminar, chicos, de forrar este molde, ¿sí? Forre tranquilo porque tenemos información. Forre este molde, darle bien la forma, ¿sí? La hice la masa. Se quedó perfecto. Una vez que tengo la masa, la estiro y voy a forrar un molde. Molde que es desmontable, ¿de acuerdo? Perfecto. Fíjate. Fíjate, voy a cortar despacito los bordes. Todos estos recortes los volvés a plegar sin amasar, ¿sí? Y los vas a estirar para sacar las tiritas clásicas que van en la frona, ¿de acuerdo? Ahora, tengo esto listo. Voy a empezar a preparar el relleno. Cuando hablo de relleno, hoy estoy hablando de dulce de batata y dulce de leche. Qué rico. Mirá, te lo voy a hacer bien sencillo. Dulce de batata cortada en cubos. Qué rico. ¿Sí? ¿Sabés qué hacés? ¿Qué hacés? Lo llevas al microondas y le vas dando toquecitos de temperatura para que se vaya ablandando. Perfecto. Y con un pinza puré lo empezás a aplastar. No hace falta agregarle un líquido, nada. En este caso no, y te voy a contar por qué. ¿Por qué? Yo voy a mezclar dulce de leche repostero con dulce de batata. Si yo hago la clásica de colocarle un poquito de licor, lo que va a pasar es que le voy a dar líquido a este dulce de batata y cuando vaya al fuego, va a empezar, al horno, va a empezar a romper hervor. Perfecto. Cosa que mezclado con el dulce de leche no funciona. Ok. Cuando lo haces solo no pasa nada porque tenés una sola temperatura. Pero en el caso del dulce de leche, ya te lo estoy diciendo, esta afrola tiene que ir al horno a 160 grados. O sea, vos no querés que se junten en la pastafrola, querés que cada uno quede donde lo pusiste. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos llevas al horno 180 grados, por ejemplo, el dulce de leche se te empieza a quemar. Claro. Y el de batata no. Claro. Pero yo quiero que queden parejitos. 160 grados. 160, así bajito, de medio para abajo. Fíjate, ¿ves que quedaron separados, que quedaron bien? Sí, sí, sí. Bueno, esto es porque la batata, el dulce de batata no tiene mucho líquido. El dulce de leche no tiene mucho líquido, ¿de acuerdo? Tiene mucha agua. ¿Qué dulce de leche usás? Es un repostero. Bien. Repostero. Empezamos con esto, entonces. Sí, qué linda esta parte. Esta parte es muy, muy linda. Fíjate esto, vamos a empezar. Voy a cortar acá un poquito más grueso. Lo ideal es ponerlo en mangas, ¿no? Para... Te va a quedar mucho más cómodo. Dulce de leche repostero. ¿Les parece? Voy a empezar por el... ¿Me cortás el otro, Nico, dulce de leche? Voy a empezar por el bordecito, ¿se ve? Perfecto. Voy a hacer entonces. Acá lo elige cada uno. Está durito el dulce, ¿no? Está durito y está muy bien que esté durito. O sea, le hiciste un corte bien ancho para que te llene... Claro, para que llene de una sola vez y no me vuelva loco. Ahí está. Voy con una capa primero. Y ahora vamos con el dulce de batata. Dulce de batata, que le fui dando golpecitos de microondas, toques de microondas. Buena pinta que tiene. Para que esto quede perfecto. Te digo que yo soy muy del queso y dulce y me imagino mucho la feta de queso y tener la batata en una manga y ponérselo arriba. ¡Uy, qué rico! Muy bueno. Queda muy, muy bien. Para mí es el mejor postre de la historia de la humanidad. Ahí va. Chicos, cuando dije que esto era una espiral, no estaba embromando. Es una espiral de verdad. ¡Mira! Es una espiral dulce. Es una espiral dulce. Mirá cómo te lo termino. ¡Qué bueno! Entonces, hacemos el espiral. Fíjate esto. Ahí lo tenés. Tremendo. Dulce de leche, batata dulce de leche. Mirá, esto es... Tiro el blanco al sabor absoluto. ¡Mira! Tira el blanco al sabor. Ahí está. Es hermosa. Voy a pintar con un poquito de huevo, ¿sí? El bordecito, o sea, esta masa, este bordecito de la masa. Y voy a colocar entonces las tiritas. Y acá, hacé de verdad lo que quieras. Te gusta mucha tirita, te gusta menos tirita, lo vas a elegir vos. Fíjate. Recuerden que el dulce de batata... Sí. ...no le puse nada de líquido. Cierto. ¿Se entiende? Solamente lo pisaste, lo calentaste en el micro y lo pisaste. Y nada más, tratando de que tenga poca cantidad, ¿de qué? Poca cantidad de líquido, ¿sí? Bien, sí. Entonces, ponemos las tiritas acá. Me va a quedar cortito, ¿hay tiritas? Puede ser. Te quedó, mirá, el copito de dulce de leche adentro. Me quedó el copito de dulce de leche adentro. Ahí va. Creo que me quedó cortina, Nico. Saquemos una tirita y hagamos más tiritas con la masa estirada, si tenemos. La masa estirada para... Tenemos una avanzada para fonsar. Bien. Mirá esto. Tiritas ahí. Lo tengo. Última tirita acá. Perfecto. Ahí está. Está linda, tan bella. ¿Les gusta cómo queda? Hermosa. Perfecto. Me da lástima romperla, mirá. No, no, no. Yo cuando hago algo que sucede poco, me encanta como que dejarla un ratito. Mirá, el frola de dulce de leche y dulce de batata. A ver, pinté con huevo, huevo batido. Huevo batido que fui pintando la masa, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que las primeras tiritas se peguen. Hago la primer tanda de tiritas, vuelvo a pintar con huevo, para que las que van arriba se vuelvan a pegar. Y ahí termino, entonces, haciendo este cuadrille. Es un enrejado. Lo fácil que fue. Un enrejado lindo, lindo, lindo. Cada uno hace su enrejado como quiere. A Nicolás Gutiérrez Favón. ¿Qué le gusta a él? Y a Granchu, que hicieron el enrejado anterior. Le gusta más abierto. A ellos les gusta más abierto, medio cruzado, una cosa más triángula. Porque a él le gusta que se vea, que es de batata y dulce de leche. A mí me gusta que sea sorprendente. Lo vas a llevar al horno. Lo vas a llevar al horno. No demasiado caliente. 160 grados. 160 grados. Se va al horno. Gracias por venir. Tiene otro programa de Gerard. Miren esto. Voy a sacar entonces la flor. Mirá qué linda quedó. Sí, fíjate qué linda pulsera. ¿Y eso te queda así para siempre? Esto me queda una pulsera. Otra que la pulsera de Zahir. Qué gran hallazgo, Posa, ¿no? El poder sacar así la torta. Porque, ay, sí, las tortas que se han roto en el medio, sacando. Mirá, mirá, mirá. Acá nunca se rompió desmontando. No, jamás. Nunca en la vida. Se han quebrado. Les voy a decir los siguientes botones, botones. Yo he visto bien grietas y no en la política. Escuchame, en una de chocolate. Te recomiendo que dejes enfriar esta frola por lo menos unas 4 o 5 horas. No, pero con el frío que hace. Pero no me aguanto. A ver, se lo voy a decir así. 4 o 5 horas. Pero te va a quedar congelado un esquimal. Pero no la puedo comer tibia. 4 o 5 horas. Se la quieren canutar, Zahir. Vení, a vos te digo que estás en tu casa. No llegamos. Pero más que fría ya queda... A vos que estás en tu casa, querés hacer una buena frola. Sí, obvio. ¿Querés que te quede bien? Sí. Haceme caso a mí. Te lo pido, por favor. 4 o 5 horas de... No pidas imposible, Giorgini. Hola, soy Santiago Giorgini. En la tele o en casa. Te recomiendo 5 o 6 horitas de frío para la frola ideal. Y si la dejás un día para el otro, mucho mejor. Fuerte aplauso, entonces, ¿cuál era la frola de Salty Giorgini? Chicos. Frola de batata y dulce de leche. ¿Sabés qué hacés? Basta. Dos días querés que espere para... Ahí está. Al cabo de 48 horas de frío, vas a agarrar mermelada de Durango. Uy, qué bueno esto. Diluida un poquito. Súper tip. Un poquito diluida con agua. Espectacular. Y vas a tener entonces ese brillo característico que te lo da. Hermosa. Chicos, la porción es esta. Traela. Festejemos todo el mundo generosa para mí. Resultado espectacular. Santiago Giorgini lo hizo otra vez. Mirá, 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 mirá. Ahí está esa frola increíble. Gracias. Hermosa. Celebramos tenerte en el equipo, Santiago. Todo el tiempo. Gracias. Gracias, Franco de Vita. Gracias.